Adriana invitamos a Adriana para que hagan esto con nosotros. Vamos para acá. Vamos, venga. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? No, te van a hacer buenos caras. No me empujes, Nico. ¿Qué van a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás, Larry? Te vemos que estás... Adriana, Adriana. ¿Está bien el audio? ¿Todo? ¿Tienes buen audio? Sí. ¿Todo bueno de estas 6? ¿Te imaginabas estar, después de todo lo que hemos vivido, repartiendo juguetes, compartiendo con tu público en este día, después de todo lo que pasamos? Bueno, yo creo que lo más interesante y lo más bonito de la vida es que te da otra oportunidad, ¿no? Yo creo que gracias a Adriana, que también lleva 12 años haciendo, Cuando me llegó la invitación, obviamente, pues, la plática Kenia y la invité. Y, bueno, yo creo que lo más bonito es eso, ¿no? Regalarle a la comunidad. Regalarle a la comunidad tanto de lo que ellos nos han regalado a nosotros, ¿no? Y yo felicitar a Adriana porque ya son 12 años. El año pasado también, obviamente, estuve viendo que lo hicieron y muchísima gente ayudaste. Y, bueno, hacernos parte de esta gran labor comunitaria. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias de verdad a ustedes por venir a honrar este evento. Y, sí, venimos haciendo esto ya por 12 años. Felices de la vida colaborando con la comunidad, sobre todo después de todo esto que ha pasado. Bueno, un regalito, un abracito, un cariñito para el corazón, con mucho cariño. Y lo más bonito, ¿no? Cuando los niños agarran su juguete, la sonrisa, su sonrisa, ellos van contentos. O sea, lo estamos haciendo porque, obviamente, estamos en pandemia. La gente se dice que a memoria es toda la pandemia, lo estamos cuidando todos. Y, bueno, los niños pasan y estamos haciéndolo por los carros. ¡Hola! Saludos y es bien bonito ver la sonrisa a los niños. Es lo más gratificante que puede haber cuando haces una labor comunitaria. Oye, Larry, te vemos que ustedes dices que traes dolor de cabeza. Te hemos delicado. Cuéntanos usted. Lo que pasa es que tuve en la posada de Pepe y Kenia me dijo que te vas a bañar. Y a mí me encanta bañar cuando está caliente. Entonces, ustedes saben que está bien helado. En la casa está 37. Y, como iba a cantar un día en la mañana, así me fui. A las 12 salida de la casa me bañé. Y, bueno, bueno, amanecí afónico el día siguiente. Y, bueno, ahorita me bañé un poquito en la cabeza. Es importante cuidarte, ¿no? Sobre todo por lo que tú pasaste. Algunas recaídas dicen que son peores, ¿no? ¿Algún este medicamento o algo que has tomado? No, fíjate que mi doctor, ¿todo bien? ¿Cómo se llama lo que me hicieron? ¿Las qué? Los anticuerpos. Todo está muy bien. Entonces, yo creo que la gente se espanta a veces si se siente mal. Y a veces, ay, ya tengo esto, ¿no? Es un grito. Es exactamente. Un resfriado. Ya leí mis pesitas. Pero tenemos a Larry para rato. Claro, claro, claro. Sí, gracias. Y la verdad, sí, desde que venía de la casa, obviamente, pues, el compromiso es muy grande. Y yo no podía quedarme en la casa y le dije a Larry, vamos, porque honestamente, pues, que él quería, ¿cómo iba a venir? Ayúdame, le digo yo. Un ratito me voy a la cabeza a mí, le digo, un ratito me ayudas tú, un ratito yo. Y así como lo estamos haciendo, repartiendo los cohetas. Eso es muy bueno, porque mucha gente quizás no sabe, pero has estado trabajando, no has parado. Y es obvio que el cuerpo, pues, reciente, te dice, oye, espérame tantito. Sí, en esta semana llevo como unas cuantas desveladas, como unas cuantas desveladas. Bueno, el mes, ¿no? He estado para arriba y para abajo. Yo creo que es también, obviamente, el cuerpo, pues, reciente. Y de más de venir a no estar haciendo nada. Y yo le meten al cuarto trabajo, pues, obviamente, está reciente. Oye, Larry, con todo esto que se dice de lo del libro, de lo de los narcos, yo sé que tú tienes, este, por ahí escuché que vas a hablar acerca de tus experiencias. Ayer salió que este, el hijo del Chapo, que lo están tratando de agarrar, porque aparentemente mandó a matar a alguien. Los cuatro hijos de Estados Unidos se acaba de nombrar que quien tenga, va a dar una recompensa de cinco millones de dólares. Ajá. ¿Y qué opinas de esto? ¿Le pertenece a Estados Unidos? Por siempre ha habido recompensa, ¿no? Por el mayo, por el capo. Siempre ha habido esa recompensa. Y, obviamente, uno cuando cruza la línea, pues, mira la foto de toda la gente, ya sea por Reynosa, ya sea por Tijuana, ya sea por Sonora. Que siempre hay recompensa por personas que buscan. Entonces, yo creo que ahí yo no tengo nada que decir. Yo, igual, gracias, mi amor. Ahí no tengo nada que decir, porque si me entiendes, pues, obviamente, yo creo que cuando tú eres hijo de alguien poderoso, te tocó esa vida. Te tocó esa vida. Yo creo que, pues, yo no puedo opinar nada de los aspectos, sino al contrario, ¿no? Yo canto corridos y todo, pero obviamente tengo una línea también, porque obviamente yo tengo mi familia y también cuido mucho hacer esa línea que hay entre los corridos y entre las familias. ¿Te diste alguna vez? Larry, tus declaraciones causaron mucho impacto, lo que dijiste el jueves, que tenías miedo de ir a Sinaloa, que sufriste amenazas, porque habías compuesto unos corridos para alguien pesado. Sí, pero eso fue hace mucho. O sea, yo hoy en día no tengo ese roce. Antes, sí, recuerden que cuando, o sea, tú dime ahorita, los grupos que están sonando ahorita, la gente, no importa quién, si tiene dinero, quieren contratarlo. A mí me tocó esos roces, obviamente, cuando andaba con todos los poderes y obviamente teníamos que ir. Entonces, a veces tú llegas y así es, es, pues, te echaría mentira y sabes, ah, es que yo no sabía que llega hasta el cuadro como está muy pintada, ya sabes qué, porque estás trabajando de alguien que se dedica, pero tú no tienes que hacer muchas preguntas y no te están pagando por el trabajo. Y no, 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 yo lo hago, o sea, lo he hecho a lo mejor. Si tú revisas toda la música regional mexicana, revisas, revisas bien y todo el mundo ayuda. Y tú dices, ahorita tenía que ir y esto, la noticia que salió es por un artista que no fue y lo mataron. Había ese miedo siempre, que supuestamente no fue a una fiesta que lo querían contratar y por eso es que mataron a este artista que no han revelado su nombre. ¿Tú tuviste miedo alguna vez, como tú dices? No, claro. Tenía que ir, o sea, forzado. Hay esta genia de testigo que de una vez yo me despidí de ella porque a mí me hicieron una cita para ir a México. Entonces yo, yo obviamente crecí en Sinaloa, yo me despidí de ella y es de mi grupo porque obviamente si alguien te dice, oye, te quiero ver, uno tiene que ir porque tenemos toda la vida. Y yo fui, gracias a Dios, regresé con bien. ¿Tan fuerte fue el terror que te dijiste que me despidiste de Kenia? ¿De Kenia? ¿De Kenia? Me despidí de ella y agarré un vuelo para una parte de México y fue bien duro, ¿no? Porque yo creo que primero está la seguridad de uno, pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo a ti estoy, yo vi la cara porque a mí se me quitó. Entonces yo fui y gracias a Dios que pude salir bien. Unas preguntas, Adriana, porque ahorita ya escogieron niveles. Ya se fueron mucho con nuestro tráfico y esto no es por ese lado. Oye, Larry, a punto de terminar el año, ¿cómo lo cierras? ¿Qué esperas el próximo año? ¿Qué proyectos vienen para ti? Bueno, el próximo año celebro 25 años de música. Estoy haciendo colaboraciones con Maldas Recodo, Maldas Sebastián, amigos como Fantasma, General Ortiz, Roberto Tapia. Entonces, amigos, compañeros y colegas y amigos, ¿no? En 1997 fue la primera vez que me metí a grabar como solista y parece que han pasado los años rápidos, pero 25 años, gracias a Dios, que la gente nos sigue queriendo, apoyando. De una u otra forma hemos estado llevando sustento a la casa, ¿no? Y lo celebramos a lo grande. Cierro el año trabajando en Phoenix, Arizona. Y, bueno, yo creo que es lo más importante que en la Navidad van a estar mis hijos, mis hijos y mis hijas juntos, ¿no? Que es lo más bonito. ¿Qué te dejo en 2021? ¿Vas a cantar algún tema de Vicente Fernández? Siempre los canto. Yo siempre canto temas El Rey, acá entre nos, siempre los he cantado. Obviamente, hace poquito acabamos de grabar unas canciones como homenaje para mi canal de YouTube. Lo hicimos hace cuatro días y yo creo que siempre nos he cantado los temas. Y para ti, Adriana, ¿qué planes tú tienes para el 2021? Creo que te andas anunciando, ¿no? Tienes vinculado a Andrés Japón. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mi amor, por supuesto. Pues ya tenemos 30 años con la empresa. Gracias a Dios. Gracias a todo el apoyo de la comunidad. Y sí, pues ya estamos penetrando en el crossover, como dicen, ¿verdad? En el mundo de inglés. Porque, bueno, pues ya tantos años aquí. Yo digo, la gente ya nos ve en todos lados. Es gusto que también sepan, pues, qué hacemos, ¿verdad? Pero lo que más estoy haciendo yo para este año es el empoderamiento a la mujer. Que esa parte para mí es muy importante. Poderle decir a la mujer que sí se puede. Que no tienen que estar, no sé, aguantando o siendo víctimas del miedo, sobre todo. Porque a todas nos pasa, pero en realidad sí se puede. Sí se puede hacer adelante. Sí se pueden desarrollar habilidades profesionales también. Para conseguir mejores trabajos, para tener un mejor sueldo. Y, pues, encontrar esa independencia también como mujer. Entonces, eso es a lo que me voy a dedicar este año. Muy, muy fuerte con todo eso. Con conferencias. Y, pues, abrazando a la mujer, que es lo que me gusta. Larry, ¿tú estás preparado, por ejemplo, con tu testamento? Para que no pase lo que está pasando con Chiquis, que es tu amiga. Con Juante, son mis amigos. Como pelea de la herencia. Tú tuviste una bonita relación con Jenny. Sabemos la amistad que tuviste con ella. Tuviste presente en su funeral. ¿Qué piensas de toda esta pelea que hay entre ellos? Como dos bandos. No puedo opinar nada. Porque, pues, obviamente, los hijos de Jenny. Tanto los hermanos de Jenny. Son, son, quiero mucho yo, ¿no? Y yo creo que lo más importante es. Yo, yo tenía mucho miedo de hacer un testamento. Y uno piensa, ay, que voy a hacer el testamento. Me voy a morir. Pero es lo mejor que pueda haber. Porque, por experiencia, mi compadre, Tito Torbellino. Que lo asesinaron allá en Sonora. Pues, él no hizo nada de eso. Entonces, había una película que estaba haciendo. Los hijos quedaron por todos lados. Entonces, yo creo que fue uno de los ejemplos que yo tomé más cercanos a mí. Porque, obviamente, tuvimos presente en todo este movimiento de la familia. Y ahí se me quita el miedo. Cuando pasa lo de mis padres, yo me armo. Tengo un equipo que, obviamente, trabaja para nosotros. Y yo ya estoy bien por ese lado. ¿Qué niña? ¿Cómo preguntan más? Porque tenemos el parro que se ganó el premio de 500 dólares. ¿Qué te deja el 2021? ¿Qué enseñan? Bueno, lo más increíble, ¿no? El simple hecho que a veces respiramos y a veces no valoramos el respirar. Porque a todos los que sufrimos de COVID, el no poder respirar es lo más difícil. Entonces, agradecerle la vida, el respirar, que es algo que Dios te regala tan fácil. Y a todos los que están pasando y aquí han pasado por este problema del COVID, saben lo difícil de lo que estoy hablando. Yo creo que es lo más bonito. La salud, no importa quién seas, no importa que te dediques. El simple hecho de respirar es lo más bonito. Entonces, es lo que me dejó mucha enseñanza. Por eso es que me cuido. Por eso es que, obviamente, tratamos nosotros de siempre llevar este mensaje. Si somos personas que tenemos muchos millones que nos siguen, también, obviamente, decirle, no sé, esto no se ha acabado. Hay que seguirnos cuidando. Última pregunta para Adriana. Sí, Adriana, ¿de salud cómo estuvo este año? ¿Perdón? ¿De salud cómo estuvo este año? Fíjate que yo también me enfermé. Estuve como tres semanas tirada en cama, pero a mí me afectó en el estómago. Entonces, la verdad es que no sabíamos, no le dábamos. Los doctores hicieron muchos análisis y todo. Finalmente salí adelante, pero sí, como dice Larry, valorar la salud es tan importante. A veces valoramos tantas otras cosas, pero cuando estás tirado, cuando de verdad necesitas que tu cuerpo reaccione y no está ahí, la verdad le doy gracias a Dios por eso, por haberme mejorado. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.